Calle Lampkin Haddonfield partida con Lori y el killer metió ofrenda secreta por lo que es más que odio que va a ser un momento sería raro que no lo fuese no salí con nadie pero una enfermera maldita me va la suerte carajo tiene que ser mi primer partida del día para que metan memento me encuentre en primera y me den un pasar paso nada más de empezar es la historia de mi vida en este juego hay gente reparando acá yo me voy a curar acá clodet que bien buenísima clodet me voy porque me va a enganchar me voy a curar en medio de la nada porque créanlo o no me siento más segura porque veo por dónde puede venir la enfermera ahí está perfecto salí sola dudo mucho que sea un velo de separación ojalá no tengo ganas de que me menté en la primer partida del día con el poco tiempo que tengo para grabar que es ahora actualmente una hora diaria entre que espero y todo y encima que me toque memento no más empezar es como por lo menos aguantar lo máximo a ver que se haga una partida entretenida creo que la que va al gancho es está persiguiendo a la obsesión que es duite y clodet es el otro ok le activaste el general en toda la cara en toda la cara de la enfermera que querés loco no va a llegar al sotano así eh no me digas que perdió el strike se lo hizo perder con una tumbada me muero enfermera no tiene no lleva prestigios o al menos que no se vean a mí puede llevar los ocultos y no me di cuenta el arma creo que no tenía prestigio no voy a farmear al compañero ni loca lo siento por duite pero no lo voy a farmear a ver si ahora no lleva prestigio en el arma tampoco acabo de usar el chungo muy estúpidamente 3 teleport tiene uy me tomo por sorpresa tiene bueno es bueno saberlo tiene apreton están dos reparando el mismo generador y uno otro aparte si te quedas acá no me van a salvar tranqui hay dios mío enfermera que campea me muero estoy viendo que durante el día que es el horario que uso actualmente para grabar hay mucho más camper que de noche no me vio está está con kate vamos a descubrir si tiene memento cuando agarre a uno que yo haya colgado a kate o a duite va a estar gracioso si llega a ser memento yo creo que más de tres teleport no debe tener yo creo que tiene tres blinks nada más una caja to pobre vamos acá abajo está el generador si acá está esta caja está usada y muy pobrecita pero bueno el envión ahí está un poquito lo raro es que no tenía ruina ¿no? yo no reparé nada tendrá noed hasta ahora todos los killers que me tocan sin ruina o la mayoría la gran mayoría lleva noed sobre todo porque es rango 1 si fuese un rango más bajo lo entiendo porque quizás el jugador es medio novato apenas comienza a usar el killer entonces no lleva ruina porque no la tiene nada no 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 ¿Se fue? Yo lo sigo escuchando Por favor, que reparen el generador Me sigue, me sigue What? Uy, no me la saco más de encima ahora Van a abrir la puerta ya Se va la puerta, se va la puerta Uff Que tensión Ahí al final Esta la están abriendo No Tarde, Clodet, tarde Ahora, si viene la fermera Te regalo la puerta con moño y todo Ahí viene Ay Dios, mi corazón Llego, 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 llego ¿No viene? No No tiene noed Nice ¿Me regalaste tu bote, Kim? Que yo con Lori ando un poco pobre Pobre Kate ¿Dónde está Kate? ¿Dónde está Kate? Vamos Kate Venita a la puerta ¿Ya la perdió? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Es buen signo Porque si estaba en la puerta La enfermera Es porque Kate La perdió A ver ¿Qué tenía? Ciprés Guay tenía tiempo prestado El strike Que lo perdió Ahí está Perfecto Y sí A ver Bueno Me encanta Con esto se buguea Adiós enfermera Tres nada más tenía Y el reloj Para la fatiga Perfecto Una miseria de puntos Pero es porque No reparé casi nada Y no pude Salvar Porque cuando me metí Al sótano La enfermera abajo Así que No me quedo de otra En fin gente Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos En la siguiente La rosa pálida Pantano de aguas Estancadas Partida con tap Decirles que Antes de grabar La partida anterior De hecho Intenté jugar Como killer Pero Con la hora Que tengo No me alcanza Para estar en un lobby Simulator Cinco horas Así que Desistí Como ven Tengo tiempo prestado A nivel 3 Con tap Porque tenía El strike A nivel 3 Pero como yo No lo uso con nadie Estoy totalmente Desacostumbrada Y para errarlo Y tener una part menos Prefiero Ponerme Esta Para ayudar A los compañeros Doctor Tenía irrompible También a nivel 3 Pero bueno Decidí Por el bien del equipo Ponerme esta Tengo sprint Gente No tengo chungo Por eso estoy caminando Como una subnormal Aburridísimo Pero bueno Siendo doctor Debe tener Ruina Claramente ¿Alguien viene? Me escuché mal Sí, sí Te escuché Shakey Shakey Ahora a gritar Bueno Creo que Shake Shakey Tiene espíritu Calmante Porque no grito Qué buena Shake Uy Me mató La locura Ahí Me quedé Re sorda Está por acá Quiero que se vaya Que quiero agarrar El cofre Perfecto El bocinazo De este Barco Me deja Literalmente Sorda Por eso no emito Sonido Y me limito A escuchar Y Que me duran Los oídos Tengo una linterna Ay Dios mío No aguanto Sin correr Váyase Doctor No A mi loco A mi Pégame A mi Prefiero caer yo Antes que la Focuse A Meg O sea La salvé Con el tiempo prestado Para darle tiempo Pero no voy a dejar Que la focuse Ni loca Prefiero una Del gancho Yo Así de una Lo digo Ahí está Diploma Medalla Compañerismo Igual del 180 Ahí O no sé Qué carajo Hice Lo hice Al revés Ojo Que no me tenía Confianza Porque giré Para el otro lado Y a mi Siempre me sale Para el otro lado El contrario Del que lo hice Recién Así que Una buena forma De practicar Ahí viene Creo que Jake ¿No? Sí Ya tengo el sprint Está persiguiendo Otra vez a Mel Júrame Está persiguiendo Ahora el otro El otro es No tengo ni Idea Gracias Gracias Está persiguiendo Estaba Persiguiendo La pobre Meg Ace Estoy con Jake Ok No tengo el sprint Cargado Está subiendo La locura No había paleta Estoy al 3 Ya no puedo Ni cegarlo No loco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me cago Me cago en todo Tapo No sego No sego No sego No sego Me quiero matar Cuervo Ok No seo Yes Oh Ay, como detesto Este addon Porque Es insoportable al oído Ahí cobró Jake Vamos, vamos, vamos Ahí viene Ace Ahora me queda un cuelgue Creo yo que no viene Creería que está persiguiendo a Jake Gracias Ay, la calma ¿Qué mirás vos? ¿Qué mirás? Estaría bueno que llegando la copia Se cegara el killer de verdad, ¿no? Estaría rotísimo, pero Sería muy divertido Ah, buenas horas Ya da igual Acá voy, loco No, no, no No pases a la segunda Pero Jake ¿Por qué te venís por el mismo lado que yo? O sea, no entiendo No entiendo No entiendo Pensé que se ha ido para el otro lado Que lo estaba cubriendo Ace Ahora sí Ahora sí lo va A perseguir hasta que se caiga Oye, sí Sorry, me entré yo primero por ese lado ¿Qué querés que te diga? Sorry, compañera Creo que Ace está cerca Así que que lo salve el Qué rápido, ¿no? Que hacemos un generador entre dos ¿Qué tiene caja? ¿Mecho? Porque va rapidísimo Brutal Está con Ace Anda a salvar Que está con Ace Ese buen sprint Ahí Ahora la persigue a Meg Me muero Pues yo no llego No llego No llego, no llego No llego Me quiero morir No llego Esto se siente muy feo Y ahora se nos muere Y ahora se nos muere, Meg Aquí estamos Ace Yo y el doctor Nada más Ahí lo veo Ahí lo veo, ¿eh? Y está con Ace Llegaré a terminarlo Lo aguantará un poco Tendrá adrenalina No creo, ¿no? Que tenga adrenalina Igual capaz que el doctor tiene, ¿no? Él también puede ser A ver Sí, tenía adrenalina Nice Ace está acá, ¿eh? No me la puedo creer Que voy a morir Voy a recuperar el sprint Está bien, doctor No quiero morir Estando Dios mío Y me vio No me la puedo creer No me la puedo creer Y no puedo cargar el sprint Quería cargar el sprint Por eso me quedé quieta Oye, sí Me morí nomás Todo por querer cargar el maldito sprint Por favor Y bueno Y bueno Al menos estuvo intenso Sí El rey iris Tenía, ¿no? Se ve que han sacado Todos los tótems Bueno, al menos se va uno No se hace el pleno Eso está nice Adiós Adiós, Ace Partida entretenida Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Bye, bye